Vamos a hacer un trato. Yo te voy a contar un cuento. Quiero que me escuches. Si después de escuchar ese cuento todavía quieres suicidarte, estoy seguro que vas a encontrar la manera de hacerlo sin que nadie te detenga, pero por ahora, por favor, escúchame, vamos a hablar. Armando, por favor, vamos a hablar. Escúchame, José Armando, es el cuento de un rey que en su lecho de muerte mandó a llamar al hijo que iba a heredar el trono y le dijo que, como él no tenía experiencia para gobernar, se guiara por su consejero. Y así lo hizo hasta que un día este se enfermó y cuando estaba a punto de morirse llamó al joven rey y le dio una sortija con un sello y le dijo que el día que se le presentara un problema grave, que dentro de esa sortija encontraría la solución. El joven rey continuó resolviendo problemas hasta que un día se le presentó un problema tan grave que tuvo que recorrer a la sortija y al quebrar el sello encontró un papel y en ese papel estaba escrito esto también pasará. ¿Y si no pasa, Julio? ¡Suéltame! ¡Pasará, Julio, Armando! ¡Pasará, escúchame! Tú no estás solo. Tienes nuestro apoyo. Te aseguro que esto también pasará con el paso de tiempo. Gracias, Julio. Gracias, Dios mío.